Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Un poco de la resistencia africana, muchos movimientos, uno de ellos es aquel que cuando Carlos Marx convoca su congreso en Londres, varios de los dirigentes o líderes del movimiento este después de la evolución de la esclavitud se van a ir a Londres a esa reunión. Uno de ellos va a ser Henry Sylvester Williams, van a ir a esa reunión a Londres y en esa reunión ellos se van a dar cuenta de una cosa que es fundamental, que es que cuando hablamos de socialismo o de la clase obrera, la lucha de los obreros, de los pobres, de la que hablaba Marx, básicamente lo que viene a decir el capital es un concepto que tenéis que apuntar que los comunistas y los socialistas y anarquistas blancos suelen obviar, no sé por qué, pero lo suelen obviar básicamente, que es el concepto de acumulación primitiva. La acumulación primitiva no es más que lo que explica, es un proceso de producción y de acumulación y de explotación y de generación de riqueza que es precapitalista. La acumulación primitiva es el estadio por el cual se crea una riqueza inmensa que produce la creación de un sistema global económico que es el capitalismo. La acumulación primitiva es la esclavitud. Producto de la esclavitud se crea el capital, la materia, el dinero, los recursos suficientes que permiten que tengamos un sistema global, que es el sistema capitalista, que es el que tenemos actualmente. Por tanto, no se puede hablar de capitalismo sin hablar de la esclavitud, por tanto, sin hablar de los negros, por tanto, sin hablar de África. Cualquier revolucionario que intente hablar de esas cosas o viendo eso, está entrando en una contradicción muy grande, ¿no? Que es como todos estos grupos de hippies, de progres, de antiglobalización, hablan de hacer esto, ¿no? O sea, separan los problemas de los inmigrantes, de los problemas de la solidaridad, de los desahucios, de su realidad con respecto a otros, pero olvidan de que el propio capital, el de Carlos Marx, la propia definición del capitalismo, parte de la acumulación primitiva o pecado original. Entonces, a partir de esa idea, que es básica, toda la generación que se va a dar en el siglo XIX, final del siglo XIX, en el momento pan-africanista, va a buscar dos cosas. La emancipación, primero, de la esclavitud, la abolición de la esclavitud. En segundo lugar, la liberación nacional. Y en tercer lugar, algo que es fundamental, que es la desalienación. Esto es muy importante, porque son pautas de conducta que tienen que ver con el grado de alienación de las personas, ¿vale? Ese grado de alienación no tiene nada que ver ni con papeles, ni con nada. Es un estado emocional, psicológico y espiritual, ¿vale? Es un grado espiritual, y eso se cambia con la acción. La acción engendra pensamiento, no al revés. En la academia, en la universidad, en la escuela nos dicen que primero hay que pensar, observar, analizar y luego hacer. Que es la forma clásica del imperialismo de analizar la realidad, ¿vale? De las ideologías dominantes, van a África, ven a los negros, les analizan, les miran los dientes, les miden y luego vienen aquí a hacer un trabajo, una ONG, un caminero, luego se van allí, que era una escuela. Es una forma tradicional. Pero la forma real de cambiar las cosas es en la acción. La acción genera pensamiento, no al revés. Si tú haces algo malo o bueno, te genera un pensamiento, te genera un estado emocional, te genera un estado espiritual, te genera una capacidad de entender lo que has hecho. ¿Ok? La información, bueno, yo leo muchos libros, yo podría hacer algo, todavía yo no he preparado. Entonces, todos los chavales se excusan en que necesitan información, pero esa información que ellos tienen no les permite establecer relaciones. Eso es información y conocimiento. Son dos cosas diferentes. Y eso siempre va a ser. En la época de 1530 existía gente como Jumbi de los Palmares en Brasil, Yanga en México, también el propio Bencos Biojos en Colombia, que eran cimarrones, que eran los africanos que llegaban en barcos de esclavos y decidieron seguir siendo africanos. Se escaparon, fundaron sus reinos, sus ciudades, sus repúblicas y vivieron al margen de la esclavitud. Vivieron al margen del poder blanco y la supremacía blanca y el poder del eurocentrismo. ¿Ok? Y así van a vivir 300 años, hasta que llega la abolición de la esclavitud y tienen que ir a las ciudades. En Jamaica, Nani, y muchas otras personas. Entonces, pero al mismo tiempo hubo una gran mayoría de personas africanas que sí fueron esclavos. Y no solamente fueron esclavos, sino que aceptaron la cultura de la esclavitud. O se la impusieron y acabaron interiorizándola. Esas dos líneas las tenemos en África. Tenemos a Cuamuncrumah, a Secuturé, a Xehantadío, por un lado. Y tenemos también a Senghor, José Buáñez y otro grupo de personas africanas, intelectuales o presidentes, que aceptaron también esos principios de neoconeación, de alienación. Lo mismo que ocurrió en América Latina. Es lo mismo con América. No hay mucha diferencia entre el pensamiento del negrismo en Cuba, en la negritud, y el pensamiento de los líderes cimarrones panafricanistas. Esa contradicción siempre va a existir. Ahora, el movimiento panafricanista, que viene de la FOJA, que viene de la Organización de Estados Unidos de África, que viene de gente como Arras Babi, Luis Alberto Alarcón, que viene en Careva, Marta Trujillo, y luego tienes a una serie de organizaciones integras que tienen una visión totalmente opuesta a lo que el movimiento panafricanista plantea. Y eso es legítimo. Es legítimo que exista eso. Marcus Garvey nace en Jamaica, en 1885, en el marco de una familia cimarrona. ¿Qué significa? Una familia de tradición libre, de pensamiento libre. ¿Vale? Marcus Garvey, en Jamaica, su familia va a estar muy vinculada a lo que hoy en día sería internet. La comunicación, la prensa. En el siglo XIX, la prensa era la tecnología punta. En el siglo I, antes de Cristo, era la madera, la carpintería, por eso el padre Efe XVI era carpintero. Pero en el siglo XIX va a ser la prensa. Hoy en día es internet, Facebook, todo eso. Pero Marcus Garvey va a estar vinculado a eso y él va a aprender imprenta, periodismo, imprimir. ¿Vale? Y Marcus Garvey va a representar básicamente la condensación de esa tradición cimarrona que antes he explicado en un proyecto mundial, en un proyecto global, en un proyecto globalizante. De eso hablamos de Marcus Garvey y del cimarronaje. Los negros en Jamaica, ¿ok? Porque los españoles aniquilan a los indios jamaicanos que viven allí y traen a los negros. Y entonces los ingleses luego aprovechan que España está en crisis para hacerse colayita y quitársela a los españoles, ¿ok? Los piratas ingles y demás. Y nadie es una mujer cimarrona, va a conseguir que todas las bandas cimarronas que hay en las montañas, en Van Aen, donde nació Bob Marley, donde nacen los rastas, va a conseguir que todas esas bandas cimarronas se unan en un solo movimiento contra el enemigo opresor. Eso lo va a hacer una mujer que se llama Nani. Por eso en los billetes de un dólar, Nani, en los billetes de un dólar de Jamaica viene su foto. Y Bob Marley tiene canciones, todos los rastas hablan de ella cuando cantan. De ahí viene lo de Natty Drey. Todos esos conceptos de reggae vienen de ahí, de esas cosas. Marcus Garvey, cuando él va a nacer, va a estar influyendo, he dicho, principalmente por el tema de la imprenta, el conocimiento, los libros, leía mucho. Y Marcus Garvey desde un principio va a tener claro una cosa. Su familia le va a mandar a estudiar a Londres, a una escuela que se llama Trinity College. Va a ir a estudiar Derecho. Pero Marcus Garvey en Londres se va a encontrar con una realidad que se encuentra mucha gente latinoamericana negra que viene a España. Y es que se encuentran de repente en Davapéos con gente de Senegal, de Guinea, de Camerún, de Gabón, de muchas otras partes. Y él se va a dar cuenta de que toda la historia que su abuela y su madre le habían contado de África es verdad. Porque al ser un cimarron tiene toda la memoria de África. Y él va a llegar a Londres y va a encontrar que los africanos están allí, de que África está luchando para su independencia y que... Y de repente se va a encontrar en un medio de africanos. Y él va a llegar a Londres y va a empezar a trabajar en un periódico que se llama African Orient Express. Ese periódico era un periódico africano de un señor que se llamaba Duz Mohamed Ali, que era un señor de Sudán. Entonces Marcus Garvey, como tenía la experiencia del periodismo, de la imprenta, pues rápidamente lo van a fichar, le van a dar un trabajo para que él ponga a imprimir el periódico. Y en el proceso de impresión del periódico y edición del periódico, él va a tener mucho contacto con artistas africanos, con intelectuales, con músicos, con gente que viene de muchas partes de Namibia, de muchas partes de África, de repente. Y en un momento dado, Marcus Garvey, con esa idea de cimarrón, va a entrar en contacto con la gente de Sudán. Tienes que tener en cuenta que Sudán es la tierra de los faraones. Cuando hablamos de Egipto, no es Egipto solamente hoy en día, él llega hasta Sudán, hasta... Sí, entonces, en Sudán, Sudán significa en árabe Sud, tierra de negros. ¿Vale? Entonces, ellos van a entrar en contacto con Duz Mohamed Ali, que es un empresario millonario de Sudán, que tiene negocios en Nigeria. Entonces, Marcus Garvey se va a dar cuenta de que la única forma de que los negros sean independientes es crear empresas propias y tener autodeterminación económica, que es la parte que también tenemos aquí. Los señores que tienen estos pueblos tuvieron que crear la escuela para el pueblo, dirigir. Siguieron dirigiendo su pueblo, pero no como un alcalde o como algo así, sino como una persona mayor que se preocupaba por su pueblo. Todavía se sigue estando así, las personas mayores que mataron a los blancos para que nosotros fuéramos libres. Y nos dicen, usted no nació esclavo, yo lo liberé. Y este dinero está maldito, vaya a buscar lo suyo, busque su oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que sigamos la misma historia. O sea, ¿nos vamos a enriquecer para seguir otro sistema igual? No, ahorita tenemos que educarlos y seguir como el mensaje que se ha dado durante tanto tiempo. Y hay que entender una cosa, si tú quieres hacer cualquier cosa, tiene que hablar primero con la casa de la palabra donde están los mayores, los ancianos. Si ellos no te autorizan, tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, estas personas que van a abolir ese sistema, porque Buchmann convoca esa asamblea, pero Buchmann era una persona ilustrada. Aunque él era un cimarrón, era una persona ilustrada, sabía leer, sabía escribir, sabía hablar idiomas. Entonces, cuando él dice, los que no estén de acuerdo, que den un paso al frente, y los que sí, que están de acuerdo, ataquen a estos, es para buscar un consenso en el movimiento. ¿Ok? Porque hay que consensuar un movimiento, porque un movimiento que se va a levantar para luchar por la libertad de los negros, no puede ser un movimiento donde uno esté a medias tintas. Bueno, no sé yo, en fin, llámame, ya hablaremos, no. No, tiene que haber mucha claridad, porque se van a enfrentar a un sistema, y tú no puedes ir a la guerra con alguien que está detrás tuya, que tú no sabes si directamente te va a disparar. Es tu enemigo. Es tu enemigo. Entonces, Buchmann, Mackendall, Bancos Biohós, Zumbi, estos son los inicios y los fundadores del panafricanismo. Cuando hablamos de panafricanismo, hablamos de cimarronaje, de quilombismo, de palenque, ¿no? ¿No? Entonces, estos son los orígenes y fundamentales del panafricanismo. El panafricanismo no existe al margen de los palentos. Hola, mira, este curso surge con la idea de que esta pizarra que tenemos aquí, que es de tecnología coreana, ¡ojo, no la! Sabe bien o no, sabemos que existe en el marco de todas esas movilizaciones que hay a nivel internacional, la indignación que existe por parte de la crisis social y económica que existe, pero también la necesidad de crear una respuesta frente a eso, ¿no? De que somos muchos los que pensamos que la indignación frente a lo que está pasando no es la única solución, que más allá de la indignación hay que hacer algo. Y el hacer algo implica, básicamente, a tener una visión, no solamente del problema, sino de cuál es nuestra capacidad o posibilidad de actuar en el problema. Documentemos sobre el proceso histórico de nuestra propia participación en los procesos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero hay que tener cuidado en caer lo que llamamos information consumer, que es la gente que se dedica todo el día a chatear por internet, a navegar por internet, a leer páginas sobre la historia afro, sobre el mundo negro, sobre no sé qué, pero luego no es parte del proceso en sí, sino que lo hace para hacer lo que se llamaba antiguamente, llamaba el Hugh Nilton, culto a la revolución, ahora culto a la cultura negra. Estar siempre leyendo cosas sobre la cultura negra, pero no ser parte de esos procesos de transformación que están surgiendo en la calle, en los barrios, en los centros y demás. Eso es importante documentarse, pero tener mucho cuidado en caer en eso de information consumer. ¿Por qué? Porque, puestos a conocer, nunca podrás conocer todo, porque hay partes de la historia que no podrás conocer. Pero eso no te evita que tú pongas tu parte en tu historicidad, en la gestión histórica que tú haces de ese cambio. ¿Ok? Entonces, si decimos ir delante del coche, tendremos un conocimiento del proceso para transformarlo. Si decimos ir detrás del coche o en el maletero, estaremos siempre consumiendo información, vídeos en internet sobre la esclavitud, lo malo del racismo, y lo que hacemos es catarsis. Ese concepto apuntarlo, la catarsis. Es un concepto de franzana. ¿Vale? Es un concepto de psiquiatría. La mayoría de los jóvenes o de la gente que están en este tipo de cosas se dedican a hacer catarsis. ¿Qué significa hacer catarsis? Que es utilizar el problema para no asumir la solución del problema. ¿Vale? Utilizar el problema para no asumir su solución. Para no asumir delante del coche. Estos principios que nos pueden servir como referencias. El primer principio, por el que partimos, es la Revolución de Haití. ¿Vale? De 1804. ¿Ok? La Revolución de Haití es el proceso por el cual los africanos introducen en América Latina y en el mundo hispano, muy en concreto, pero sobre todo en América Latina, los principios liberales de la Revolución Francesa. Igualité, fraternité y... Liberté. Liberté. La Revolución de Haití supone, además, algo básico, que es el triunfo de un quilombo, el triunfo de un palenque sobre la esclavitud. Es decir, llevan a las últimas consecuencias las ideas de emancipación del ser humano que los ilustrados franceses habían teorizado.